Veras esta comada, esta bella A ver cuando pasa por el agüita Veras se me mojó la pantalla Vergas el truco siempre adelante Siempre Amor Uy Amor Marico, yo creo que no hay que tener cuidado lo del corte y todo Marico esta verga que me esta volviendo No, no Me voy a quedar sin, sin mano Y porque estoy recalculando una ruta, que es esa verga Verga Ahora si Vamos para el barro o que? Verga hay barro aqui, donde barro? Espera mas, donde barro? Te cuento nada, en el segundo esta ahogando Lo que falta es piloto Jajaja Jajaja Esperate para quitar ese mapa mier Espera ese barrito No, pero hay uno mas arrecho que marico un Porsche por este barro Más arrecho Tengo que meterle el trabajito para comprar otro carro pues niña, we** Todos los videos van hacer con este cubo de Minecraft pero tú tienes otros carros sí pero tengo el bueno pero por qué me tiras me cayó encima para que lo práctico de este juego me encanta los otros son deportivos super otra vaina marico pero bueno también son deportivos corriendo por ahí y vamos a estimar lo tiene entonces para que se llegue a esta vaina marico super teniente ahí tiene una música pero yo te voy a olvidar el salero el de azúdico marico pero este dicho suena este dicho suena como un fórmula marico nosotros donde yo no sé marico no parece un montón de las cruces marico cuánto ha estado dicho como a 200 le ha llegado no marico yo de 110 aquí llora igual yo como tengo el gatillo puedo controlar la velocidad pues puedo ir y llevar la templada digamos aquí yo lo llevo a 70 fue en cuarta pero escuchamos aquí lo llevo a 89 no marico no que lindo se ve este juego y el sol si tomalo y el sol si tomalo esta fechón 75 76 por ahí va pasame pa pa yo ya traje un ratico no marico no marico ahí viene el ahí viene el ahí viene el 24 y se abogó ¿está transmitiendo o grabando? no yo estoy grabando bregués ¿caldó? 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 y el abandono cayo de marica ¿caldó? pues así la cuarta ahora sí Conduce tranquilamente cuando pasa lo imposible. Un coche aparece sobrevolando el cielo y cae frente a ellos envuelto en una estela de humo y polvo. Se supo que el coche volador había estado involucrado en un accidente. No sé, marico. Marico, ya era como se me hizo el volante. Me agarré como campeón ahí ese volante, marico. Así lo arranco la mesa, marico. Es que esto se pone solo, igualito a los que hace esa verga, marico. Ya me estoy volviendo. Ya, el mundo acelera, marico. No, esperate que viene por respeto, ¿no? Es que a esa verga, marico. Pero, ¿por qué se vuelve el volante? Es que pisas a un hueco, marico. No, yo soy el rey. Cualquier vaina fue el barco. Es que se vuelve el volco. Tomate ya. Hacen esos bichos de fórmula uno, marico. Pasa adelante, pasa adelante. Yo te digo cuando vayas al club. No jodas, pasa adelante, adelante. Me pongo nervioso, no yo. Me pongo a estar. Me hace un cubito, adelante. Vamos a rebasar, vamos a rebasar esta verga. Cabo. Vamos hablando. Sin nada, camión esta mierda. Marico, sí, marico, es que me da risa esa camioneta. Dale, 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 dale. Ahí va, marico, adelante. Ahí va, marico, adelante. Marico, ¿qué va haciendo? Pero va hasta a fondo. Sí, marico. Va haciéndole un hueco al techo, weón. Yo creo que voy en un cuarto del gatillo del control, weón. Yo le voy haciendo un hueco al piso, weón. De ahí voy a 130, marico. Yo voy a 140, marico. Sí, acabo de llegar a 140. Ay, marico, me voy a matar del control, marico. Aleco, me va a matar del control. ¿Cómo estás meneando? Tiene a la derecha ahí, marico. Ven, 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 ven. ¿Cómo que frena, man? Llegamos, muchacho. Marico. ¿Estamos en esa casa o qué? No, yo ya empecé hace rato. Estamos loco. No, empecé a un video normal, marico, pero... Claro, marico, claro. Marico, yo ya empecé hace rato, ¿sabes? Porque... Yo me voy a meter loco. Yo creo que me voy a poner a hacer las diestros de antes. No, joda, marico, ya. Ven, ven, marico. Me senté, yo pegué con una mano, marico. Qué puta, mamá, rubá. Marico. después de toda la historia vamos a empezar aquí por si yo no soy el que va a cortar este video no frenas a mi no frenas a este cubo ese perón es pura lata pura lata pero tiene una cornetita se va a ir a esa corneta encuestrada este pobre carro ya no es el seguro me lo va a arreglar yo lo llevo al seguro me van a decir que este es un enfermo cometiendo ese carro ese peronito ya 130 por favor me van a ir a la derecha vas adelante pa donde? pa donde la derecha o pa donde? en el siguiente a la derecha en el siguiente intersección a ver a ver a ver donde esta la avena a que? marico este huevo de plata lo que ando más pobre marico ando viviendo yo también ando marico yo creo que no he pasado los 500 mil en ganache total una pobreza una pobreza marico pero tengo un bugatti un bugatti divo wow si no pero tiene el taco marico solo compraste esa vaina cuando le cuesta un dólar si el taco me cuesta un dólar creo que todos los carros cuestan un dólar pero marico no se van vale la pena el avión el avión el avión el amor a la taco hermano te digo yo que te puedo decir marico estos cambianos no están marcados en el mapa pero creo que son los más buenos deberían irme para carlos seguro como los usan para carreras no hay dos minutos más caros son losos también marico que calidad se patina ahí marico pero deja tirarme los árboles encima huevo o me tiran los árboles encima mрач 단 me tiran los árboles encima no 신ces 3 me tiran los árboles encima